La verdad que es una alegría, una alegría que estén todos acá, que estemos todos juntos y que podamos seguir trabajando juntos en la organización de los trabajadores más ahora que hasta el Ministerio tuvo que reconocer que existimos después de tanto tiempo y es una alegría y en base a eso invitar a todos los presentes y a todos los que puedan a que mañana a las 12 del mediodía justamente junto a la Mesa Nacional de la CTA podamos festejar este triunfo institucional que es el reconocimiento no el reconocimiento solamente a una central o a nuestra central obviamente con esto también da por tierra eso del unicato, de la única central y han tenido que reconocer que en la Argentina hacen falta más de una central y que la libertad sindical está más latente que nunca así que muchas gracias y le paso la palabra a Víctor gracias compañeros yo así les veo las caras algunos se esconden pero igual los veo bueno compañeras y compañeros para mí es una satisfacción muy especial este alargamiento de la carpa porque me permitió estar si hubiera terminado el viernes no hubiéramos llegado porque estábamos en Brasil palpitando también uno de los acontecimientos más importantes que está atravesando no solo nuestro pueblo hermano sino toda Latinoamérica que son la continuidad o no de las políticas de transformación que fueron hijas de ese 2001 y que nosotros reivindicamos como propias sentimos como propias y por suerte ellos lo sienten así exactamente y lo comparten con nosotros por eso la primera alegría que quizás agradecer por este estiramiento que es la continuidad de las luchas no hay nada mejor que terminar cuando empieza otra lucha y que esto termine el miércoles con la continuidad de la lucha del presupuesto y de las que vendrán es algo trascendente que va marcando los hitos de una construcción pero como a mí me gusta empezar siempre bien yo no puedo dejar de decirles que siento una inmensa alegría porque el domingo el pueblo brasileño a pesar de todos los agoreros puso pila y ya tiene la primer vuelta y casi segura la segunda vuelta para ganar el neoliberalismo y plantar cuatro años más de transformaciones en el Brasil es clave para nosotros las elecciones de Brasil y las elecciones de Uruguay las que vienen como son todas las elecciones de esta Latinoamérica compleja una Latinoamérica que olfateamos que sentimos que alguna vez nos vio a nosotros siendo agrupación hace más de 30 años donde una vez se puede tener dudas nos hablan de San Martín de Bolívar no, hasta nos inventan que se encontraron y vino como amargado San Martín se fue no que realmente eran discusiones políticas y compartían criterios nos tergiversan nosotros aprendimos en los libros pero en la práctica más que nada que realmente esa Latinoamérica tenía que ver esencialmente con nosotros si a mí me faltaba algo para saber que realmente la Latinoamérica que uno amaba pensaba la revolución después del Che después de los cubanos después de lo que significaba si me quedó en claro que no tenemos ninguna otra alternativa fue la guerra de las Malvinas esa guerra que empezó por una locura por ocultar lo que emergía que era la lucha popular de se va a acabar se va a acabar la dictadura militar que gritábamos un 30 de marzo del 82 sin embargo aún con la bronca de los compañeros presos que estaban siendo soltados al día siguiente y que no fuimos a la plaza el pueblo supo día siguiente entender que Estados Unidos que el imperio querían nuestros recursos y las Islas Malvinas y salió a la calle a apoyar lo que parecía difícil y los únicos que estuvieron al lado nuestro fueron los pueblos latinoamericanos los únicos no es una casualidad fueron capaces de venir y ofrecerse como voluntarios desde los cubanos los brasileros los ecuatorianos los peruanos los bolivianos los uruguayos los chilenos que por abajo decían que sí porque estaba Pinochet que era la única ayuda que tenía el imperio Venezuela con el apagón de Caracas toda Latinoamérica y del otro lado la OTAN toda Europa y Estados Unidos cómplices claro de la demostración de que no perdonan y que una guerra antiimperialista es en serio como evidentemente no era la que podían llevar esos militares que ni bien perdieron huyeron porque ya tenían y venían derrotados por la democracia Latinoamérica y recuerdo esto porque tuve la posibilidad de estar en Venezuela después de la guerra y de agradecer y quiero compartir con ustedes una alegría teníamos nosotros un compañero que fue fundador de Anusate que participó con nosotros que era el más duro de nosotros era el garrote ideológico que teníamos no nos perdonaba una que siendo tesorero de Ate siendo mirá se ríe ¿se acuerdan? era pro tesorero el pelado pro tesorero el pelado estamos hablando de llano pro tesoreros era de la repartición donde se fundó Ate así que era bien corrector ideológico era un dante le gustaba empinchar que daba carambe la verdad uno veía y era impresionante empinchadito pero era tesorero de Ate que nació en la boca de esa boca socialista que él se enorgullecía de haber tenido el primer diputado socialista de América pero que venía a laburar todos los días desde el tren en tren desde José C. Paz todos los días ese era el tesorero de Ate y que hoy que estuvimos con él justo en esa Venezuela agradeciendo tantas cosas y que esté hoy la mujer acá que haya aparecido que la hayamos visto que está acá la verdad que para nosotros es una demostración que Andrés Pérez Cuariado Germán Cacinelli todos los compañeros están todos presentes Enés con sus duendes en esta carta y en cada lucha nuestra así que gracias gracias por bendecirnos por estar acá venimos de esa historia y la precariedad tiene historia y es algo que aprendimos a conocer a mí me sorprendió la primer la primer reivindicación de Ate si alguno lee el acta fundacional y la primera reivindicación de Ate de Ate en construcciones portuarias esa que todavía quieren cerrar pero no van a poder no van a poder ¿no? no los veo convencidos ¡ah! están conquitos ¡ah! fue un no así están agrandados porque la otra vez no pasó y creen que se van pero me parece que hay que tener un poquito más de fuerza para decir que no van a pasar ¿eh? van a aportar a ver ¿van a pasar? ¡ah! ¡ah! ahora bueno ahora no van a entrar a eso ahora va tomando color pero en esas construcciones portuarias la primera reivindicación una de las primeras reivindicaciones era pase a planta permanente de los colonizados ¡mierda eh! nuestro mito fundacional nuestro mito fundacional es el reconocimiento como trabajador yo aprendí que las organizaciones tenemos mitos fundacionales que si no los cumplimos desaparecemos es así por eso cuando en la peor época de la dictadura militar ATE fue autointervenido por alguien que nos perseguía que era amigo de los militares y que nosotros formamos la agrupación nacional unidad y solidaridad de ATE agrupación nacional ANUSATE que la fundamos un 10 de diciembre en pleno convento de Nazaret al otro día donde nos cobraban las vidas de nuestras madres y nuestros familiares y sin embargo estábamos pariendo la vida al otro día hubo 9 seccionales fundando ANUSATE 9 seccionales de ATE de más de 45 y de las 9 5 eran de vías navegables y construcciones portuarias ya que es una casualidad o la providencia o el destino cuando se jugaba ATE donde se fundó ATE mayoritariamente estaba en el lugar donde tenía que estar y nosotros tenemos que estar donde tenemos que estar por eso lo primero que quiero reconocer en esa historia de coherencia es a los pibes a los compañeros jóvenes a la ATE de capital a la CTA de capital por estar donde tenían que estar que es de cara al pueblo para defender claramente al trabajo contra la precarización que nos quieren imponer todos los días bravos compañeros que están donde tienen que estar y aquí saldrá sin lugar a duda la respuesta cuando uno tiene dudas cuando hay demasiadas internas cuando hay mucho confusión lo mejor es ir a la gente y a la gente hay que ir y si uno va a la gente a los laburantes lo primero que aparece es la precariedad la precariedad laboral es el flagelo más importante que nos han impuesto en los últimos tiempos algunos dicen que estoy viejo ninguno dice que no es tremendo esto pero vos mirá mirá vos ninguno tiró una cosa acá y decir no Víctor no nada qué bárbaro lo de ustedes tenemos que escuchar este argumento Víctor qué bárbaro bueno por lo menos no son mentirosos obsecuentes ni de casualidad o sea que son de arte eso de la CTA de arte eso pero a mí me cuenta a veces con los pibes más jóvenes con los pibes más jóvenes y acá hay unos cuantos por suerte y hay uno de los otros que están como yo nosotros vivimos una Argentina diferente nosotros gozamos de que a los 18 años cosa que cuento a veces porque estoy viejo a los 18 años mi viejo me dijo o te quemás las pestañas estudiando o hachas el lomo laburando tenía la opción hoy no hay opción en ese momento yo tenía ganas de estudiar pero no me me daba vuelta al asunto miraba cómo fue que un día dije mi viejo me dice ¿qué quieres estudiar? le digo ¿qué sé yo? física física y dijo lo más parecido que hay en minería era en el laboratorio químico ahí también era el laboratorio químico por eso entré como idóneo en minería en química y entré a laburar y mi viejo como me conocía dijo escuchame chito la boca antes se decía así chito la boca cerrá el pico aguantate seis meses porque si aguantás los seis meses te transformás en trabajador permanente seis meses de silencio y de gambetearle a cualquier macana y teniéramos trabajadores permanentes no te podían echar si no era consumario ¿sabés lo que era? tener un trabajador planta permanente yo ganaba 15.750 pesos sueldo mínimo para entrar en el Estado sueldo mínimo ¿cuál es el mínimo hoy para pagar? para entrar al Estado 5.000 pesos 15.750 15.750 15.750 yo soy era del Estado Nacional sigo siendo el Estado Nacional a ver ¿cuántos somos del Estado Nacional acá? si te vas a las provincias muy bien ¿y del Estado Municipal? ¿y los trabajadores privados? conclusión en el Estado Nacional 5.000 pesos sería más o menos bueno con eso me pagaba me pagaba el estudio me empinchaba iba al cine porque me gustaba el cine me gustaba 3, 4 veces iba a comer afuera comía 3, 4 veces afuera en pipo obvio pero me iba de mochilero y un mes de vacaciones y encima el año y medio me adquirió un bulín con un amigo mamita que bien vos no sabés lo que era eso era un jorgorio popular todo con salario mínimo quiero aclarar Pochabamba 239 es así era muchos lo conocían en esa época se hacían muchas reuniones de la agrupación todo hicimos todo era impresionante imagínate hoy con 5000 pesos éramos autónomos a los 18 19 años éramos capaces de sentarnos en un bolicho ir a bailar con total autonomía cómo no íbamos a soñar hacer la revolución además de que el mundo nos ayudaba era un mundo que nos ayudaba que nos alentaba los sueños que iba para el frente también nosotros éramos autónomos la precarización la inventaron para quitarnos autonomía es una decisión política no económica la autonomía es la clave del desarrollo de la persona la autonomía de saber de conocer parece por su estudio por la capacidad de resolver lo que se quiere o lo que no se quiere hacer eso es autonomía da libertad el trabajo digno da libertad el trabajo es fundamental para nosotros por eso vino la dictadura y Martínez de Oz dijo con toda claridad estos tipos que soñaron tanto y que evidentemente sueñan con tener el poder que no se puede permitir ustedes saben que hay una periodista que se llama Cornela Palacha famosa periodista para los jóvenes le digo que hacía reportaje lo agarró un día mamado a a Galtier en realidad fue un día y lo entrevistó mamado estaba en polodía en general pero lo entrevistó y le hizo le hizo muchas preguntas y entre esas preguntas le dice ¿por qué no los por qué tenían que matarlos? le tenían tanto miedo miedo a las ideas de izquierda dijo no no que tuvieran las ideas que tuvieran eso no da miedo lo que nosotros no podíamos permitir es que quisieran el poder se puede decir cualquier cosa lo que no se puede tener es el poder el poder es la capacidad de hacer lo que uno cree que tiene que hacer esa es la gran diferencia tener capacidad de hacer lo que uno quiere y cree que se tiene que hacer eso es poder y eso estaba impedido y había que cortarlo y Martínez con la dictadura lo dijo con toda claridad no solo hay para terminar la rabia que era la sancia de poder del pueblo que terminar la rabia vacunándolo como habían hecho había que eliminar al perro y nos desaparecieron el 67% de los 30.000 compañeros trabajadores y delegados y activistas nos pegaron ahí y hasta nos desindustrializaron había que terminar con el perro el perro era el trabajo era la clave central de una autonomía que había crecido durante décadas en la Argentina era esa Argentina que decía mi hijo el doctor esa Argentina donde nosotros creíamos que podíamos trabajar o estudiar que teníamos derecho a la salud o a la previsión los miércoles los jubilados compañeros no sé si ya está decidido pero si no está decidido la segunda carpa que hay que instalar acá en el obelisco es la carpa del 82% para plantar también una de las reivindicaciones fundamentales muy bien lo resolvieron o como dirigente o como jubilado también un día un día íbamos caminando con Avelino Fernández hacia hacia la marcha de los miércoles al principio de todo Avelino Fernández fue secretario general de los trabajadores metalúrgicos la UOM la década del 60 terminó después que lo echaron del sindicato terminó trabajando en la fábrica Volcán por eso no es cierto que la mayoría de los dirigentes son millonarios la mayoría de los dirigentes somos así representativos de los trabajadores Avelino era uno de ellos entonces íbamos a la marcha y digo hijo ¿qué hace que estos viejos estén con esta fuerza? y me dice ¿sabes lo que pasa? ellos vieron otra Argentina ellos saben lo que es una Argentina con trabajo con educación con salud la vivieron vivieron 10 años de felicidad y cuando uno vive 10 años de felicidad y se puede no se olvida más y entonces pelea y ellos saben que si hoy no están cobrando el 82% no hay salud no hay previsión no es porque falte guita en el país sino porque nos están afanando como nos están afanando hoy cada día que pasa los señores gerentes del poder a favor de los grandes grupos transnacionales eso es lo que hace fundamentalmente que esos viejos nos sigan enseñando ellos saben y uno quisiera transmitírselo a los jóvenes con qué ganas uno le diría mirá que nunca era así no es que era así la precariedad tuvo dos etapas yo le voy a decir la más jodida para mí no esta la más jodida para mí fue la de los 90 los 90 nos corrían a los viejos y nos engañaban a los jóvenes fue muy difícil fue la primera vez después de Martínez de Os en donde nos castigaban desindustrializándonos persiguiéndonos a la organización sindical en donde nos empezaron a discutir la cabeza en los 90 los 90 hubo muchos compañeros que se anotaban en el retiro voluntario ustedes saben lo que es eso y no hay peor ser secretario general que eso yo me iba a dormir se suponía que el secretario general tenía mucho poder para mí cuando era delegado pensaba en el secretario general más o menos como vos estás pensando cuando llegás llegamos bien peleamos y cuando llegamos no podíamos defender el puesto de trabajo de nuestros compañeros me iba a dormir pensando que al otro día nos echaban compañeros eso es tremendo y lo peor había algunos que se anotaban se suicidaban era como un suicidio entregar el laburo yo me acuerdo de una asamblea de minero 1800 1300 minero allá en Río Turbio le dijimos pan para hoy hambre para mañana es el retiro voluntario rechacémoslo era diciembre los primeros días votaron todo rechazo al retiro voluntario claro en Río Turbio yo me iba ellos se quedaban si no se anotaban en ese momento después los pibes no entraban en el colegio si te iban después decían que había que anotarse porque si no se cerraba la empresa en 15 días se anotaron 800 después la realidad de la casa entró 800 retiros hoy anda a decirles que se anoten en el retiro voluntario a los trabajadores toman la empresa se tienen que dar van a laburar hasta gratis y se ponen la picha porque le da vergüenza y saben que la única dignidad frente a los hijos es defender el puesto de trabajo por eso hay un cambio sustancial de aquel retiro voluntario hoy hay fábrica que se cierra fábrica que se toma fábrica que se organiza y fábrica que se hace funcionar por los trabajadores hubo un salto organizativo de aquella década esta también en la precariedad en los 90 así como estaba el retiro voluntario estaba el pibe McDonald's mierda el pibe del mes si no el empleado del mes el que más agachaba la cabeza el que más decía sí señor el que hacía la cosa más rápido y el que buchoneaba a los compañeros empleado del mes pero no estoy diciendo cosas que no vimos en los 90 y encima muchos de los pibes de los 90 nos decían no yo no quiero estar atado a nada yo quiero la libertad y hasta le empezaron a ganar la cabeza no es mejor que voy a que voy a tener un ser parte de una organización de trabajadores que voy a ser parte de una estructura organizada yo quiero ser libre no hay nada mejor que ser libre ser libre es ser individual yo entro y salgo cuando quiera y mirá que le vendieron la cabeza hoy ya nadie cree en eso hay un salto cualitativo hoy saben que son precarios hoy se esconden muchas veces los chicos para decir que no laburan o que son super explotados 8 de cada 10 pibes menores de 30 años no saben lo que es un trabajo permanente los desarticulan les hacen perder la identidad el orgullo de los que son trabajadores ser un trabajador era la dignidad de la vida no, sos un trabajador sos un boludo hasta eso nos disputaron nos disputan la identidad del trabajador no solo tienen que terminar con los delegados con la organización sindical con el trabajo sino nos tienen que quebrar la identidad y el orgullo de ser trabajador para pelear contra la precariedad hay que animarse a recuperar el orgullo de ser trabajador o trabajadora y para mí compañeras y compañeros es lo más grande que hoy tenemos que salir a disfrutar con la gente con la cultura dominante con esa de salvese quien pueda con el chus medio barato con el de echarle la culpa al otro es recuperar la capacidad y el orgullo de ser trabajadores y yo lo digo desde ese orgullo porque por más que pongamos un faco de billete acá arriba a la mesa y desafío a cualquiera que ponga 3 millones de dólares y podemos estar mirando los 10 días seguidos y no va a haber un solo dólar más porque lo que genera la riqueza no es la plata ni los capitales que vienen lo que genera la riqueza es el esfuerzo es el lomo es la inteligencia de los trabajadores y los trabajadores tenemos que empezar a reivindicar que somos los únicos que generamos la riqueza y que queremos estar en el lugar para discutir y decidir qué se hace con esa riqueza y no regalársela a ellos si no recuperamos ese orgullo si no recuperamos ese orgullo no recuperamos la organización y esto lo digo en esta carpa nuestra disputa es cultural no es solamente reivindicativa no estamos diciendo queremos que nombren a los contratados queremos ser personas es una cosa diferente queremos recuperar nuestra dignidad ¿o ustedes creen en serio que los pibes se sienten bien y son cómodos estando tirados en una esquina chupando cerveza y tragando cualquier merca de porquería por ahí alguno que tiene grita si traga merca como la gente pero a nuestros pibes nos lo están intoxicando y nos lo están matando hay que disputarlos palmo a palmo y para eso se tienen que sentir orgullosos como nos empezamos a sentir orgullosos nosotros cuando yo entré a laburar todos esos viejos eran todos burócratas y jodidos había algunos burócratas y jodidos pero era todo pero te enseñaban te decían venís pibe tenés que aprender que lo que tenés se lo debés a todas estas luchas te hacían sentir orgulloso en la clase te hacían aprender si no se transmite eso y si nosotros no somos capaces de apelar a los jóvenes y a transmitirle el orgullo de lo que tenemos va a ser muy difícil que quieran ser trabajadores permanente y con perspectiva porque ser trabajador y permanente significa empezar a discutir el futuro y hoy los pibes no tienen futuro vos vas a cualquier lugar donde se trata cualquier adicción y estoy hablando de la precariedad porque creo que hay que hablar de esto te voy a hablar de la ley pero para entender desde donde lo miramos a mi me costó una sorpresa lo del astillero río santiago astillero río santiago tenía cuando se estaba por cerrar 980 trabajadores y hoy tiene más de 3000 una pelea fuertaleza empezamos a plantear un proyecto de ley de prevención y reparación de accidentes y enfermedades laborales y la primer sorpresa que yo me llevé fue que la ART que ellos dicen cubre a la mitad de los trabajadores a 8 millones hay 8 millones y medio que somos precarios precarios desocupados y clandestinos ilegales 4 millones y medio son clandestinos ilegales ni siquiera precarios con algún contrato la mitad no tienen ninguna cobertura la otra que tiene cobertura son 16 empresas que facturan 29 mil millones de pesos lucran por la muerte y la enfermedad de nuestra gente y ustedes saben que cuando empecé a discutir la ley con toda esa idea nuestra de la construcción de legislación popular convocamos a todos empezamos a conocer y yo dije mierda 7500 muertes por año por enfermedades y accidentes de trabajo contando lo mínimo 20 por día contando lo mínimo y digo ¿cómo puede ser que los trabajadores no podamos hablar de estas cosas? cuando empecé a hablar con mis compañeros y compañeros me daba cuenta que costaba hablar de esto ¿cuántos son empleados de salud acá? me levanten la mano en salud es el sector donde más accidentes y enfermedades hay laborales ¿cuántas veces lo discutimos seriamente? y no es gratuito ¿eh? más de un millón de accidentes y 20 muertes son de algunos de nosotros ¿qué nos pasa? nos cuesta hablar de esto nos duele tanto y nos angustia tanto que cuesta hablarlo porque parece que no tiene solución y empecé a discutirlo y fui a los plenarios y era impresionante lo que salía a los compañeros llegué a la astillera y digo bueno acá voy a darme cuenta cuánto horneado hay cuánto quebrado hay cuánto tienen el lomo ¿no? de todos lados y resulta que cuando hicimos el plenario con las más expertas del astillero es bueno que lo sepan no es que me esté volviendo pero voy a reconocer una cosa en el astillero ya hay 180 mujeres trabajando y de las mejores soldaduras que quede claro ¿no? soldaduras las compañeras nos miraron a todos estaban todos los varones ahí todos discutiendo todo la hernia el peso hasta que una habló no pudimos parar hasta que una levantó la mano y dijo acá la enfermedad más grande son las adicciones mierda salgó un quilombo que no podíamos parar y cuando uno va a cualquier lado a cualquier lado ¿eh? a cualquier grupo a cualquier sector los que más saben te dicen hay que tener un proyecto para enfrentar las enfermedades más importantes tenés que tener un proyecto ¿qué proyecto van a tener los pibes? si no tienen ni siquiera tienen un laburo para alimentarse para planificar para proyectarse para irse a vivir con una piba para tener algo para viajar para hacer algo ¿qué proyecto van a tener? nos quebraron ahí no quieren que nuestra juventud tenga proyectos no quieren que sean autónomos no solamente nos quieren precarizar por una cuestión comercial para pagarnos menos hay que descubrir denunciar y enfrentar que lo que quieren hacer es precarizar la vida de los jóvenes para que no sean los protagonistas de la gran transformación que necesitamos hacer en nuestro país precariedad no de trabajo precariedad de vida que es lo que nos necesitan que nosotros aceptemos entonces compañeros gracias por la carpa gracias por la carpa porque hay que salir a pelear con la gente basta de quedarse adentro del sindicato hay que salir a la calle hay que salir a discutir con el resto hay que salir a disputar la cabeza y el corazón y las tripas de nuestros compañeras y compañeros de nuestros ciudadanos si nos quedamos adentro yo aprendí que agua estancada se pudre agua que corre vida hay que salir a ir a discutir con los de afuera es más es probable que al principio nos vean como bichos raros como nos vino muchas veces no hay problema nadie dice que está mal lo que decimos ya está bien ahora se van a ir acercando de aspasitos si somos capaces de mantener la iniciativa y si vamos a buscar afuera para ir a discutir la solución porque para terminar con la precariedad hay que hacer millones organizados si ellos nos han convencido que es normal 8 millones y medio de precarizados nosotros tenemos que ir a convencer de que somos 8 millones y medio para pelear organizadamente con una perspectiva distinta también nos pasó cuando hicimos la CTA y ya tiene 20 años y nos la hicieron quebrar cuando estábamos en auge con la constituyente social y empezáramos a dañar la posibilidad de un proyecto alternativo nos vinieron a quebrar por eso para mí la firma que se hizo en el ministerio de trabajo los otros días después de haber votado el 29 de mayo no es una legalidad regalada sino es la aceptación inevitable de la legitimidad de nuestras compañeras y compañeros que se bancan ser una central de trabajadores de todos los trabajadores y no solamente de los sindicatos debidamente organizados por el sistema esa fortaleza de la legalidad en la que tenemos que compartir con todos los otros con los que no sienten que ni siquiera que son trabajadores la mayoría le preguntás y dice que no trabajan y son precarios son contratados son para nosotros trabajadores por eso la CTA fue transformadora hace 20 años y lo sigue siendo hoy porque hay un artículo el número 2 que decimos que esta central coija a los que se sienten trabajadores a los que quieren trabajar a los que trabajan y cobran a los que alguna vez fueron trabajadores pero aquellos que asumen la condición de clase trabajadora que es la fortaleza para nuestro futuro yo ahora si voy a hablar de un proyecto de ley no sé si me pasé de más pero ponen todo cara como que están escuchando están escuchando escuchando entonces me da gana no voy a comentar algo que aprendí en el Congreso ya que estoy acá medio reservado no es porque estamos en el obelisco pero bueno yo subestimé la verdad confieso ante mis compañeras y compañeros subestimé las instituciones subestimé el Congreso yo pensé que había menos poder del que hay en el Congreso hay más poder del que yo pensaba ahí se discute la vida y la muerte todos los días nuestros todos los días yo puedo hacer una línea de mis votos cuando enganché el asunto al principio viste que te controlan todo lo que vos votás y no votás y te antenés todo a eso no lo controla nadie viste te critican todo a vos votan la ley antiterrorista y le dan lo mismo y siguen hablando lo caradura de derecho humano no es es el colmo y por ahí algunos te dicen no yo voté la ley antiterrorista pero mi ídolo es Germán que cara dura que hay que hacer pero bueno allá ellos nosotros tenemos que dar cuenta es verdad entonces me di cuenta que hay leyes que son un negocio que traen muerte y hay leyes que son solidaridad que traen vía como esta del ART es un negocio que trae muerte y las otras son solidaridad que traen vía hace poco me entusiasmé porque resulta que cuando el gobierno quiere plantar una ley se discute si el gobierno no quiere plantar una ley si a cantar a Gardero aunque una colamos alguna colamos de vez en cuando colamos alguna para eso no era tan importante dijeron désela total pero colamos que el 27 de junio es el día de los trabajadores estatales así que colamos una bueno nos dieron la fiesta para algo sí identidad el día que nos demos cuenta que somos 4 millones los que festejamos quien te dice al mes siguiente somos 4 millones que peleamos la identidad es la clave primero hay que ser conscientes otras no no nos dieron por más que éramos estatales no nos dieron pero hubo una que el gobierno hace poco llevó adelante la ley de registro de los trabajadores ilegales no registrado perdón ellos dicen registro de los trabajadores no registrado buenísimos no registrados claro yo pregunté perdón ¿cómo es eso? no están registrados ¿y cómo saben que existen? no bueno nosotros presuponemos que no están registrados entonces quiere decir que son ilegales son clandestinos ¿no? los patrones que no los registran en realidad estamos hablando de trabajadores clandestinos los patrones en forma ilegal si no cumplí la ley soy ilegal no he registrado el laburante y entonces presentaron un proyecto de ley que dice hay que bajar los aportes patronales a las las empresas y con eso ayudamos a que las empresas tomen trabajadores para no pagar el aporte patronal aporte patronal en realidad no es el salario diferido de los trabajadores porque el salario diferido es para la previsión o sea que le estamos sacando plata a la ANSES que va para los jubilados y se la dejamos subsidiado a las empresas a eso si hay que subsidiarlo ahora dijeron bueno con esto va a haber registro de los trabajadores nosotros estudiamos un poquito y vimos que cabalos cuando había un dólar un peso bajó los aportes patronales porque como era un peso un dólar en el costo de la importación y exportación perdían los costos y bueno inventaron ese verso claro eso era cuando era un dólar un peso después que vino la devaluación no volvieron más los aportes patronales y la caja de la ANSES se empezó a vaciar nosotros hicimos una cuenta Claudio presentó un proyecto que si solo devuelven empiezan a cobrarse a partir de este mes los aportes patronales que descontó cabalos que son nuestros significa 100 mil millones de pesos por año de los grandes grupos no estamos hablando de la pequeña y mediana o sea los jubilados tendrían mil pesos más por mes mil pesos más por mes pasarían de 3200 a 4000 25% más mirá vos que fácil a la que en vez de darse a los jubilados se la dan a los patrones no es neutral la decisión la plata está en vez de ir a un lado va para el otro nosotros dijimos es un fracaso porque además nos registraron cada vez menos trabajadores en blanco Kirchner cuando entró los primeros años no hizo nada pero después en el 2007 dijo vamos a hacer un blanqueo tomada y resulta que hizo lo mismo volvió a bajar los aportes patronales y no hay más registro o sea que está probado en el mundo además de la Argentina que es un verso bajarles los aportes patronales porque eso no trae lo que nosotros dijimos es a la pequeña y mediana empresa démosle crédito blando démosle capacitación para el marketing hagamos compras colectivas pongamos desarrollo para poner un ejemplo la economía agraria familiar que se use de la economía agraria familiar el 40 o el 50% para los comedores escolares en vez de comprarle acoto se puede promover cosas a la pequeña y mediana empresa pero hay que promover el trabajo no ayudar al capital financiero que es lo que se hace bueno y propusimos alternativas claro nosotros siempre lo mismo ¿no? vamos a el sector de trabajo delegado así como hicimos para la ley de libertad y democracia sindical que decimos que tiene que haber un delegado en el sector también dijimos que tiene que haber delegado en los sectores de trabajo tomada cuando nos apretó de cuál era nuestra propuesta al principio de su gobierno algunos estuvimos ahí yo le dije 50 mil inspectores gratis podés tener y dijo en serio si en serio no hay mejor inspector de trabajo que el delegado en el sector te doy más de los 50 mil 10 mil los perdemos porque entre nosotros que quede entre nosotros el 20% de los delegados espero que no sean muchos de AT pero hay algunos cuantos trepadores hay algunos cuantos alcahuetes siempre sale no es así siempre sale no es que por ser delegado pongamos el sello no hay unos cuantos pero tenemos 40 mil gratis que mejor inspector de trabajo que el delegado o que mejor que nombrar como permanente al inspector de trabajo dice la corte suprema de justicia que tiene que ser funcionario el inspector de trabajo que tiene que estar capacitado que mejor que poner como pusimos nosotros la ley que el compañero tenía que ir con alguien del sindicato y si no había organización de trabajadores hacer una asamblea de trabajadores nombrar ahí a un delegado para que lo acompañe y darle fuero sindical por dos años para ser delegado en el lugar de trabajo con ese fuero era buscar la democratización en el sector donde generan la riqueza era reivindicar los trabajadores la inspección la democratización y el cambio de modelo productivo que trae aparejado claro plantear eso yo la verdad que acá tengo el proyecto lo presenté es un proyecto de minoría acá tengo la versión taquigráfica si a alguno le interesa después puede buscarla en las propuestas que hacemos los ejemplos que pusimos y la verdad que fue maravilloso porque habló Recalde para explicar lo inexplicable hablé yo y la verdad que fue impresionante porque a partir de ahí fue un sinnúmero de posiciones de todos los partidos que yo aunque parezca viejo lo que voy a decir le dije a Claudio esta tarde hacemos roncha eso es de viejo es de viejo para los pibes pero dije eso esta tarde copamos la parada más viejo todavía bueno no sé como dicen los pibes ahora pero pero las cuestiones que hacíamos la pata ancha para los más grandes de todos fue que llegó la hora donde Domínguez dijo hay que votar y la verdad que el PRO el GEN el socialismo el partido renovador la coalición no sé sino el olor radical todos votaron por el Frente para la victoria todos votaron por el proyecto del Frente y esto no es historia antigua esta es la realidad porque todos necesitan de la precarización para que sigamos subordinando a nuestros jóvenes así como le dan e inventan el hambre a nuestros pibes así como humillan a nuestros viejos contra el 1200 pesos por mes de una jubilación indigna en donde sobra plata también necesitan precariedad laboral para impedir que haya autonomía y organización propia después ¿qué hacen con la autonomía y con la organización? es otra historia ¿eh? una cosa es que se asusten por la autonomía porque yo también conozco unos cuantos que prefieren que sean dependientes los compañeros y andan haciendo clientelismo político es una discusión la precariedad no solo el que labura también fue una discusión quien recibía la plata que le daba el Estado de subsidio a los compañeros de los barrios y había algunos que no venían con el verso no, lo tiene que recibir la organización para después repartirla nosotros decimos que no equita después lo que va a los que están pasando una situación injusta a la cual hay que ser solidario no tiene que depender de la organización la organización revolucionaria no se hace con ovejas se hace con compañeros autónomos que sean capaces de gritar sus verdades equivocados pero reales discutiendo sin temor a lo que se diga los que utilizan la fuerza los que pegan los que reprimen son ellos no nosotros nosotros tenemos la fortaleza de nuestras ideas y la fortaleza y permanencia de nuestra administración para cambiar la realidad ese concepto es clave para discutir de lo que estamos hablando de la precariedad laboral no estamos discutiendo solamente dar un aumento y blanquearlo no, no estamos discutiendo la capacidad de autonomía de los trabajadores por eso compañeros yo sé que es posible no hay que inventar mucho Claudio Lozano el otro día le hizo atragantar eso lo va a contar cuando discuta el presupuesto porque es maravilloso lo hizo atragantar al compañero Feretti porque estaba explicando el presupuesto y entonces como alguien que no sabe la cosa levanta la mano y dice perdón si yo no entendí mal los 61.000 contratados en el Estado tienen hoy aporte sí quiere decir que tienen el aporte de la patronal bueno ya que lo tienen ¿por qué no hacen una cosa? nombramos a todo a planta permanente no tiene ningún costo fiscal blaza 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 bueno las caras lo que estoy diciendo no es un invento está grabado los taquígrafos el blaza blaza no sé cómo se escribe los taquígrafos pero algo le salió a los tipos y ahora estamos por presentar una propuesta porque dijo bueno diputado preséntela a ver si lo consideramos lo presentamos no va a salir pero eso se demuestra con claridad no es un problema de guita en nuestro país sobra plata en nuestro país sobran recursos los que faltan vergüenza en los que mandan y esos son los que tenemos que cambiar si queremos terminar con la precarización en el Estado y en el país y para eso hay que salir a convencer a los nuestros que se puede que somos más que ellos somos más precarios que los que tienen trabajo permanente el problema es romper el miedo a que se pueda organizar y los precarios son sobrevivientes hay que perdonarlos hay que entenderlos pero hay que demostrarle que se puede y la única manera de que se puede es demostrar que uno quiere nadie puede ir a convencer al otro si no está convencido que se puede ¿por qué estoy feliz de estar en esta carpa? por esa simple razón porque mis compañeros de la ALEATE mis compañeros de la CTA en vez de estar discutiendo a ver qué hay que convencerse están hoy demostrando estando en esta carpa y en esta calle que se van a salir a bancar a discutir con la gente que sí se puede no solo terminar con la precariedad sino también cambiar este país para ponerlo al servicio de la felicidad del pueblo ese es el objetivo principal y es por lo menos para mí la gran felicidad que me hace estar en esta carpa quizás yo también estoy dando vuelta muchas cosas mías a la cabeza para ver si se puede o no se puede recorrí el país muchas veces y yo sé que quizás lo más importante que hay que discutir es si se puede o no se puede ser sobreviviente o querer vivir es muy difícil después de haber pasado el genocidio que pasamos que no tengamos una cultura de la sobrevivencia de esa cultura yo estoy orgulloso porque gracias a esos sobrevivientes hoy todavía estamos peleando gracias a esos sobrevivientes están hoy presos los militares gracias a esos sobrevivientes volvimos y la gritaran del juegazón que había genocidio y se mostró y se demostró acá no lo podemos demostrar todavía porque la justicia dice causa penal por eso es como no agradecer a los sobrevivientes los sobrevivientes son clave y un pueblo de sobrevivientes es fundamental pero vengo del país en donde la primera vez que fui lo que más me chocó fue que los brasileros decían que en este país el que nace pobre muere más pobre y el que nace rico muere más rico hoy ya no creen en eso hoy creen que tienen destino lo están defendiendo y construyendo y conocí un país al segundo trabajador sindicalizado que asumió una presidencia que nuestro primer representante de los pueblos originarios que Evo Morales antes de asumir legalmente fue a la puerta del sol a decir se acabó 500 años de resistencia y vamos por 500 años de gobierno nuestros dos mejores ejemplos de que se puede cambiar los tenemos a caicito nomás hay que darse cuenta de reivindicar a los sobrevivientes pero fundamentalmente convocar a vivir de los que hablamos y estamos acá los millones de precarios están afuera y a los que hay que ir a buscar ya que se puede es a esos yo aprendí que cuando pude soñar lo hice porque era joven pero fundamentalmente porque había tipos de 30 de 40 de 50 de 60 y de 80 que creían que se podía hacer feliz en nuestro país y hoy compañeros los que estamos acá de 20 a algunos pero mayoritariamente de 30 de 40 de 50 de 60 de 70 y 80 tenemos que ponernos las pilas y demostrar y ir a buscar a la juventud sin temor a esos precarizados para demostrar que estamos dispuestos a pelear para poner el país de pie y para en serio transformar la felicidad de nuestra gente basta de precariedad laboral queremos trabajo digno y ninguno propone no simplemente digo también saludar que tenemos la presencia ahora ya nos lo veo de otro fundador de nuestra agrupación Anusate Nate que viene de Rosario que es el compañero Jorge Acedo que estaba por ahí un fuerte abrazo para Jorge y nada sintéticamente que la verdad que creemos que vamos cumpliendo con lo que nos fuimos proponiendo en esta carpa a lo largo de todas las mesas y las discusiones y los debates que se fueron dando y fundamentalmente esto que al principio Víctor decía del enganche que termina terminamos con una movida y empieza otra y por eso para nosotros es fundamental la decisión que el otro día tomaba el plenario de la CTA Capital de convocar masivamente con desde nuestro sindicato al paro nacional pero con la CTA Nacional y la CTA Capital y el miércoles 8 concentramos acá en la carpa para marchar al Congreso Nacional en un paso de estar los trabajadores en la calle y por supuesto que nos gustó la idea de la carpa no inventamos nada pero nos sirvió de mucho así que el 82% móvil la eliminación del impuesto a la ganancia y todo lo que necesitamos los trabajadores y tenemos que discutir seguramente nos va a encontrar en esta carpa en el lugar que decidamos que hay que ponerla pero discutiendo con los trabajadores en la calle como siempre lo hemos hecho y como hemos aprendido que hay que hacer así que Víctor muchas gracias por las palabras nos da fuerza gracias